Desde el pasado 14 de octubre está en marcha la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la COVID-19, que lleva a cabo el Servicio Extremeño de Salud y se prolongará hasta el 31 de enero de 2025. Su objetivo, proteger a los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma. Las personas interesadas pueden solicitar cita a través del teléfono de atención gratuita de la aplicación Centro de Salud Online y en el propio Centro de Salud de nuestra ciudad. La población diana, ¿cuál sería? Pues serían los, por edad, los niños de seis meses a cinco años y los mayores de 60 años. La cohorte que queda entre esas edades, es decir, los de cinco años a 59, pues entrarían en la campaña si tienen algún condicionante de riesgo, ¿vale? Algunas enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, algunas enfermedades cardiovasculares, celiaquía, personas fumadoras, embarazadas… En fin, una serie de condicionantes que se pueden consultar sin ningún problema con el personal del centro, cada uno con su enfermero o con su médico. ¿Vale? También estarían incluidos, como siempre, las personas de servicios esenciales, ¿vale? Los sanitarios, personal de fuerza y cuerpo de seguridad, guardia civil, en fin. También las personas que trabajan directamente con animales, también estarían incluidas. El personal docente, también. Además, el personal que trabaja en guardería, también estaría incluido. Y creo que, en principio, pues esa sería la población diana. En el caso particular de la gripe, los tipos de vacunas que tenemos este año, tenemos una de inmunidad aumentada, que se usa para las personas más mayores, ¿vale? Los mayores de 70. Y luego tenemos, pues la vacuna clásica, que se usa para el resto. Este año, como novedad, es que para los niños tenemos una vacuna que es intranasal. Es decir, la administración es intranasal. Esta vacuna se pone a partir de los dos años, de los dos a los cinco años. Y luego también, como viene siendo habitual, tenemos una vacuna para alérgicos al huevo. Este año el SES quiere preutilizar esos dos grupos, tanto niños como embarazadas. ¿Por qué se deben vacunar los niños? Porque son los que tienen más alta incidencia de gripe. Y, además, se ha comprobado que el grupo que está indicada la vacunación, que es de seis meses a 59 meses, es decir, hasta los cinco años, pues son los que tienen una alta incidencia de gripe, los que más transmiten la gripe porque tienen las secreciones, tienen mayor carga vírica y todo. Y, además, son los que menos cuidado tienen, alto ser y eso. Entonces, está indicada la vacunación de seis meses a 59 meses. Además, se ha comprobado que la incidencia de hospitalización en esa franja de edad es superior a otra franja de edad de otros niños. Por eso está indicada esa franja de edad. También las embarazadas, porque así es población de riesgo también. Entonces, la embarazada se puede poner la vacuna en cualquier trimestre y seis meses después del parto, en el porperio. Y tiene una triple protección. Protege al feto, protege a la embarazada a sí misma y luego protege al niño una vez nacido. Las personas que acudan a vacunarse deberán acceder al centro de salud por la puerta de urgencias.